Muy buenas tardes para todas, quiero darle la bienvenida a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Soy Marcela Arenas de hispanarealizada.com y hoy tengo como invitada especial a María Fernanda Casco. María Fernanda, bienvenida a Inspiración Hispana. Muchas gracias Marcela, encantada de estar aquí contigo. María Fernanda es argentina, cuéntanos primero, ¿hace cuánto tiempo llegaste a este país? Hace 15 años, 15 años. Ya hace tiempo, llevas ya bastantes años por acá. ¿Cómo fue ese impacto desde el momento que pisaste tierra aquí en los Estados Unidos? ¿De qué manera te sentiste como que wow, esto es duro? Sí, fue, a ver, como impacto, yo tomo esa palabra así como impacto. La situación que te saca a lo mejor de la zona de confort y te hace estar alerta y te hace estar abierto en corazón y alma para recibir y para enfrentar el cambio, el cambio del entorno, ¿sí? Para nosotros fue, perdón Marcela. No, no, sigue, 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 por favor. Para nosotros, para mí particularmente, sí fue impactante, no impacto de que fue mal impacto, sino fue una situación fuerte cambiar de un país a otro. Nosotros no lo teníamos pensado, nosotros vivíamos muy tranquilos en Argentina y se dio esta oportunidad que la conversamos como matrimonio y decidimos hacerlo por nuestros hijos. Siempre nosotros los hispanos pensamos primero en la familia, es increíble ese amor que tenemos por nuestros hijos, por nuestra familia. No tienes razón, sí. Y fue, bueno, ¿y cómo fue eso al principio? ¿Qué ajustes tuviste que hacer para mantener sanos tu cuerpo, tu mente, tu espíritu durante ese proceso de cambio? Bueno, fue, nosotros llegamos primero a Miami, quizás fue nuestra primera, mi esposo venía trasladado desde su empresa, entonces el primer cambio en mí fue dejar la profesional que era en Argentina y decir, llego a este país, llego a este país y me tengo que dedicar a que mis hijos se adapten a este país. Entonces, fue un cambio de mentalidad, de apertura y de darme, de darme a mis hijos para que estuvieran cómodos en el nuevo entorno que les tocaba, porque eran dos adolescentes. El mayor estaba en high school y la niña estaba empezando middle school. Es una edad muy difícil para mudarse y sobre todo a un nuevo país. Sí, sí, nosotros lo pensamos en su momento, lo conversamos con ellos y ellos decidieron que sí, que estaban dispuestos a hacerlo, que estaban dispuestos. Entonces fue como familia enfrentar todos los cambios y decir, ok, estamos en un país nuevo, estamos en un lugar multicultural, natural. Entonces aquí sí tenemos que abrirnos, pero más que abrirnos, no perder nuestra esencia ni nuestros valores. Súper importante, súper importante. Es adaptarse al nuevo entorno, pero sin olvidar de dónde venimos, ¿no? Exactamente. Bueno, y ahora sé que estás en proceso de emprendimiento. ¿Cuántos años han pasado para decidirte emprender y hacer algo que te apasiona? Y bueno, pasaron muchos años, porque así contando la historia cortita, tú me preguntaste al principio del impacto de llegar a este país. Durante mi vida en este país yo he tenido estos tres impactos fuertes. Pisar este país, Miami, dedicarme a mis hijos y después cuando ya estaban encaminados y crecidos, dije, ok, empiezo a trabajar como para adaptarme a un ambiente, pero a trabajar no en mi profesión, simplemente a hacer algo distinto. Y cuando empiezo en ese proceso, llega el otro impacto fuerte a nuestra vida, que fue la bendición de un bebé. ¡Wow! De un bebé que nace con una diferencia de 20 años entre el mayor y el chiquilín. ¡Ups! Como dicen aquí los americanos, ¡ups! Entonces, teniendo un hijo de 20 en college y una niña de 15 en high school, llega el bebé y la bendición a nuestra familia. ¡Qué lindo! Entonces, bueno, eso también fue adaptarse, porque fue un cambio de la zona de confort, un cambio de vida para todos, para todos. Entonces, una bendición en definitiva. Y después de esa bendición, a los cuatro años, llega el otro impacto, que fue un poquito más fuerte, puedo decir, para mí. Esa necesidad de adaptación al cambio y de apertura y de cambiar mente, fue más fuerte porque a los cuatro años, después de mucho tiempo de mi esposo trabajar en la misma empresa, decide cambiar de empresa, tiene una propuesta aquí en Georgia. Y decidimos mudarnos a Georgia, pero mudarnos solamente mi esposo, el bebé que en ese momento tenía cuatro años, y yo. Porque los dos mayores ya estaban con sus vidas hechas en Miami. De novio, uno ya graduado con su trabajo y la otra niña en la universidad. Ellos nunca habían querido dejar la casa. Y irse a universidades aún tuvieron propuestas, tuvieron becas, pero decidieron quedarse en casa. Cuando de repente tomamos la decisión como familia que los que nos íbamos eran los papás y el bebé. ¡Guau! De hecho fue como gracioso en cierto aspecto, porque ellos nos decían, que conste que los que abandonan el nido son ustedes y no nosotros. Entonces, bueno, ese fue el impacto un poco más fuerte, porque ya era cambiar de vida, mudarse a un entorno ya no tan multicultural, ya no tan latino. Con un niño que empezaba a la edad escolar, preescolar, y dejando a mis dos hijos en Miami. Entonces, esa fue la adaptación un poco más dura. Suena bastante duro, sobre todo que tuviste que mudarte y dejar a dos de tus hijos en Miami. ¡Guau! Y dejar a dos de mis hijos en Miami. Entonces, en ese proceso decido ser mamá full time. Mamá full, full time para el niño de cuatro años que empezaba su proceso de escolar, de pre-K, y en un ambiente nuevo, sin sus hermanos. Y mamá full para los hermanos que estaban en Miami, sobre todo la niña, que somos muy unidas, somos muy amigas y no nos habíamos separado nunca. Entonces, estar 24 horas para ellas, las 24 horas, los 7 días a la semana, nada más que para cualquier llamado o salir a necesitar. ¡Guau! Bueno, ya te has dedicado a tu hijo tiempo completo. Sí. Hablemos un poco de eso antes de que nos cuentes de tu emprendimiento, que yo sé que estás trabajando en él. ¿Cómo ha sido, dado que, cuántos años tiene tu hijo hoy día? Hablemos tiene 11. ¡11! Y él prácticamente, bueno, nació acá y fue creado aquí en un ambiente multicultural. Pues, en realidad, bicultural. Dos culturas, dos idiomas. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil ha sido criarlo a él en este ambiente bicultural? Mira, no ha sido difícil. Para mí, no fue difícil. Yo siempre tuve la premisa que tener esta experiencia de conocer nuevas culturas y de tomar los aspectos positivos de cada una de ellas era una experiencia sumamente enriquecedora y traté siempre de transmitírselos a mis hijos. Todas las culturas tienen sus aspectos buenos y sus aspectos no tan buenos. Pero lo fundamental es tomar lo mejor, no perder los valores que uno tiene como ser humano y que ha recibido de su cultura, sino que compartir esos valores con los otros. No perder la esencia y no tener miedo de ser yo. Este soy yo, esta es mi vida, así me crié, estos son mis valores y te los puedo compartir. Entonces, con mis niños traté siempre de que fuera igual. Entonces, no fue difícil. Puede haber ciertas barreras en algunos casos, como puede ser el idioma. Yo desde que llegué aquí a Georgia decidí involucrarme, no me había pasado eso con los niños mayores porque estaban ya en otro nivel de escuela, en un middle, en un high school. Y de ahí es como más difícil, como mamá, meterse en ese ambiente. Pero decidí hacerlo con el chiquitín y tuve la bendición de que cuando llegué a Georgia conocí a una persona que estaba en el sistema escolar, una bellísima mujer. Y me ofreció ser voluntaria en una escuela que yo nunca me imaginé que después sería el elementary donde iría mi hijo. Él estaba en su momento en un pre-k. Y me ofreció ser voluntaria y compartir con una mamá que tenía niñas en esa escuela y que daba clases de computación a mamás latinas. La experiencia de ayudarla y de darle clases de computación a esas mamás y ayudar para que pudiéramos abrir más clases y pudiéramos trabajar en otras escuelas. Entonces, desde el momento cero que yo llegué aquí, como que me introduje en el sistema escolar. Y tuve esa bendición de conocer a esta mamá que le daba clases de computación con todo el amor a mamás latinas que a veces no sabían cómo manejarse y que era el ICLAS y que era el portal de Winet y que cómo hago y que cómo sigo a mis niños. Ayudar a esas mamás, entrar en contacto con esas mamás. Y bueno, hoy esta mamá que era la que lideraba todo eso es mi mejor amiga y mi socia. ¡Qué linda historia! ¡Qué bonito! ¡Venga! ¡Venga! Así que bueno, con el chiquitín no me ha costado. Desde ese momento ya decidí involucrarme. Y me he involucrado en todos los años de la vida escolar de mi hijo, ya siendo mamá de sala, ya sea ayudando, tratando de estar presente. No hace falta estar todo el tiempo en la escuela, pero por lo menos estar presente. Que es lo importante para tus niños, básicamente. Así es. No hay que estar 24 horas 7 con ellos, pero es la calidad de tiempo y estar ahí cuando ellos lo necesitan a uno. Y que ellos sientan que mamá está presente en ese entorno, en el entorno que ellos están viviendo y que mamá está conociendo cuál es su vida en el día a día durante esas 7 horas que están adentro de la escuela. Así es, así es. Bueno, hablemos un poquito de tu emprendimiento que estás llevando a cabo con tu socia. Sé que están en proceso de lanzamiento. No tienes que contarnos detalles, pero sí nos encantaría saber qué las llevó a emprender, de qué se trata, lo que nos puedas compartir, por favor. Bueno, el proyecto fue tomando distintas formas. El proyecto nació en su principio, empezar a trabajar, las ganas de trabajar nació, las dos somos muy parecidas, las dos somos profesionales en el área de los sistemas, ella es ingeniera y yo soy analista de sistemas, pero siempre tuvimos, o sea, compartimos las dos el gusto por el arte, por el arte, por la artesanía, por volver a las raíces. ¿Sí? Porque sí, la tecnología es muy buena, pero es importante volver a esas raíces. Para mí no es lo mismo estar leyendo una carta, que me puede decir mucho y que lo entiendo, pero en la computadora, que a una carta que fue escrita de puño y letra, y que está plasmado en el papel el corazón de quien la escribió, con esas letras. Ese es un sentimiento, no sé si se entiende, pero siempre lo conversábamos con mi amiga, con María, y dijimos, ¿por qué no dedicarnos a fabricar notebooks, libretas, reciclar papel, reciclar telas, reciclar cuero, ayudar al ambiente y fabricar libretas o agendas que puedan ser personalizadas y especiales para alguien que quiera dejar plasmados sus pensamientos, sus cartas, o aunque sea ir a un curso, a la iglesia, donde sea, y decir, tengo mi cuaderno, tengo esto que es mío, y aquí dejo plasmados mis sentimientos. Entonces, empezamos a fabricarlas, así como estas. ¡Guau! ¡Qué lindo! Así, y bueno, se toman como cuaderno, ¿no? Como puedo dejar plasmado ahí. Esa fue nuestra idea, y empezamos a trabajar fuerte. Hicimos bastante fabricación, las regalábamos cuando teníamos que hacer regalos especiales, empezamos a ir a bazares, empezamos a ir a ferias, presentarlas, y en ese devenir de conocer gente artesana, de conocer cosas preciosas, que esos artesanos hacen con sus manos, y que ponen todo el amor del mundo, e inclusive empezar a conocer obras de arte, cuadros, y eso que no somos nosotras conocedoras, no hablo como críticos de arte, sino como ese sentimiento de amor, de que el artesano vuelve a las raíces, y que está entregando todo su corazón en lo que está haciendo, y que es muy difícil, para ese artesano muchas veces, venderlo, ofrecerlo. Son horas de estar parados en una feria, para que alguien pase a comprarlo. Y entonces, nos miramos con Marian y dijimos, ¡ajá! ¿Por qué no dar esfuerzos? O sea, porque también muchas veces nos pasó de decir, quiero hacer un regalo especial, pero el regalo especial no quiero que sea un regalo comprado, en cualquier lado, que no significa nada. ¿Cómo logro un regalo especial? Y entonces, ahí se nos ocurrió y dijimos, ¿por qué no unimos las dos puntas? ¿Por qué no unimos la gente que quiere hacer regalos especiales, únicos, que no se repiten, con la gente, los artesanos, que están ofreciendo eso? Que no hacen nada en serie, que cada uno de sus productos es único y exclusivo. Y ya que las dos tenemos el conocimiento, ¿por qué no desarrollamos una plataforma web, que nos permita las dos puntas unir? ¿Y dónde está nuestro trabajo? En que, como las dos tenemos conocimiento del sistema, estamos aprovechando nuestras capacidades y los dones que Dios nos dio, y la estamos diseñando nosotros, y le ponemos el amor a cada producto, para mostrar en fotos, en videos, tomados por nosotros y puestos por nosotros, lo que ese artesano trabajó para llegar a eso. Esa es la idea. Hermosísimo. Me encanta porque es un negocio con propósito, como lo llamo yo. Porque están resaltando el trabajo del artesano. Como dijiste, súper bien explicado, no producen en serie. Ellos hacen una pieza, donde le ponen todo su amor, su cariño, su dedicación, y es única. Eso es lo que hace a los artesanos, ser tan especiales por ese trabajo único que ellos realizan. Bueno, ¿y cuándo será el lanzamiento? Bueno, estábamos con el lanzamiento ya prácticamente. Nos faltan detalles, y bueno, vino esta complicación que todos estamos viviendo, y que sabemos este impacto que nos ha aprendido a todos, nos está enseñando a todos a reinventarnos, y a usar nuevas herramientas. Entonces, en ese proceso de reinventarnos y usar herramientas, estamos, bueno, tratando de ultimar los últimos detalles, y ultimar las cosas que, si bien son detalles, no dejan de ser importantes, para que salga todo bien. Así que, bueno, esperamos que, no puedo decir fecha, pero que a la brevedad, esto esté, estamos en redes sociales, estamos en redes sociales, ya desde el principio, desde que arrancamos con el proyecto, como para decir, vamos a ir probando, vamos a ir viendo, que, y, y bueno, y gustó. Entonces, estamos en redes sociales, pero todavía no estamos con la página fuerte, que es lo que, espero que a la brevedad ya esté cerrado. ¿Cómo es el link, o el enlace, el perfil a tus redes sociales? Para que te sigamos. El negocio, puede así decir, se llama, la marca, se llama, SQGIFTS, ¿sí? Y nos encuentran como SQGIFTS, en las redes, SQGIFTS, nos encuentran en Instagram, y nos encuentran en Facebook. Ok. Y de pronto, y de pronto nos encuentran. No, quería preguntarte, entonces ahí comparten fotos de sus productos, de lo que están haciendo. Sí, sí, se comparten fotos, se comparten fotos de nuestros productos, fotos de, tenemos ya algunas, algunos, algunos artesanos, con nosotros, tenemos, tenemos una, una chica también argentina, que, que hace accesorios, tenemos, que no está, esto no está compartido en las redes sociales, porque, es bien importante, para nosotros, y muy, y muy fuerte, en la forma en que lo vamos a manejar, es una galería de arte, son cuadros de un pintor, que ya falleció. Es una obra preciosa, que han puesto en nuestras manos, y que tenemos que tratarla con total respeto. Eso no está en redes sociales, eso va a estar en la página, dentro de todos nuestros productos, está la galería de arte. Entonces, estamos, como te digo, trabajando con todo el amor, y esperamos prontito, promocionar en las redes sociales, cuál va a ser, la web definitiva, el dominio, que ya lo tenemos, pero que, estamos tratando de, como ya sabes, que el nombre, sea fácil de ingresos, sea fácil de búsqueda, todo lo que, todo lo que el manejo de una web demanda. ¿Los artesanos, viven aquí, en los Estados Unidos, o están trabajando, en Latinoamérica? ¿Cómo, cómo es ese modelo? Lo que tenemos hasta ahora, viven en Estados Unidos, pero la idea, es traer, o sea, contactar, y poderlo hacer, con artesanos, de otros lugares, de, de hecho, también una de las pruebas, va a ser mi propia madre, mi madre pinta, mi padre, mi padre también pintaba, pero nunca, como, como artista, simplemente hobby, y entonces, yo le decía a mi madre, bueno, ok, va a ser una de las pruebas, de traer, de América Latina, este, este pintor, esta, esta obra, espectacular, que tenemos, este pintor, este pintor es, español, pero vivió en Argentina, y su obra está en Argentina, nada más que su hija, quien es, quien nos está brindando esa obra, vive aquí en Estados Unidos. Ok, wow, qué bonito proyecto, me encanta. Por y hablando de emprender, ¿qué consejo les puede dar, a mujeres hispanas, que buscan, un sueño en este país, una oportunidad de emprender? Consejo, no sé si estoy capacitada, para dar consejo, pero, claro que sí, que estás capacitada, y bastante, pero, creo que, hay muchas oportunidades, hay mucho que hacer, en este país, la cultura latina, es preciosa, y la cultura americana, es muy abierta, para recibirlo, y les gusta, y la aprecian, y la aprecian, yo no he tenido, en ningún momento, yo puedo decir, que en este país, me haya sentido discriminada, al contrario, me he sentido tan acogida, tan querida, que para mí, ha sido una bendición, entonces, lo que yo le puedo decir, lo que yo le puedo decir, es que, solamente, hay que tener la decisión, hay que tener la fe, en que uno es capaz, y que Dios, toma el control, de nuestros proyectos, cuando uno pone, en las manos de Dios, nuestro proyecto, seguramente, va a salir bien, cuando uno maneja, los proyectos, con los valores, con honestidad, ¿sí? Cuando uno, sabe quién es, y defiende sus raíces, el proyecto, seguramente, va a funcionar, no significa, que me voy a hacer rico, esa, creo que no es, la base, pero si quiero emprender, y quiero ser, digamos, una persona, que demuestre, lo que yo puedo, sí que se puede, sí que se puede, el camino está abierto, el camino está abierto, y está, está listo, para sembrar. Qué buen consejo, está listo, ¿qué esperan chicas? Bueno, si te tocara regresar, a tu bella Argentina, ¿qué valor, y aprendizaje, más significativo, te llevarías, de los Estados Unidos? Si me tocara, regresar, a mi bella Argentina, también dejaría, mi bello Estados Unidos, porque lo amo, sería difícil, sería como estar en el medio, con el corazón partido, pero, yo creo que, de los valores que me llevaría, de aquí, muy fuertes, son, Estados Unidos, me dio la capacidad, y me enseñó, a tener esa apertura, a confiar, a tener confianza, a llevarme, a tener, a abrirme, a amistades nuevas, que, por ahí es difícil, porque son todas multiculturales, y yo tengo, amigos americanos, amigos venezolanos, amigos mexicanos, amigos colombianos, amigos filipinos, y, y eso, y eso, es un valor, tan fuerte, que nadie se da cuenta, de que esa experiencia, y, y lo que uno adquiere, de esa experiencia, tiene un valor, impresionante, porque cuando uno, vive en nuestros países, que conoce la cultura, no sé, en Argentina, estoy hablando de mí, uno habla con alguien, o, o de solo mirarlo, te das más o menos cuenta, de quién puede ser, pero cuando es un ambiente multicultural, tú tienes que estar, abierto, a conocer, a esa persona, a no, a no hacerte, eh, juicios, por anticipado, de alguien, cuando no has podido, entrar, en su vida, y conocerlo, y eso, yo lo experimenté, aquí en Estados Unidos, y eso es un valor, que, me llevaría, pero marcado a fuego. Bueno, ahora, ¿cómo te ves, en cinco años? En cinco años, me encantaría verme, no sé, con el, con el emprendimiento, rodeada de, gente nueva, de amistades nuevas, eh, acompañando, a, a grupos de emprendedores, de artesanos, de artistas, y trabajando, codo a codo, qué bonito, ¿no? Y, y, y más que, y más en este momento, que uno hacía tanto, esa cercanía, ese abrazo, ese, ay, te juro que me vienen, cinco años, abrazando, abrazando más, abrazando más, cuando uno, cuando uno le prohíben algo, como que uno más, lo quiere hacer, ¿no? y yo, y yo que soy de, yo soy de apapachar, yo soy de compartir, yo soy de, de abrazar, de abrazar, y como dicen en inglés, you're a hugger, oh, I'm a hugger, y yo soy de, sí, bueno, ¿te sientes una hispana realizada? Me siento una hispana realizada, me siento una hispana realizada, desde el punto de vista, que he podido, realizar, mis sueños, y mi vida, fui mamá, otra vez, empecé con otro bebé, empecé mi vida, empecé en otro país, que me dio, todo, que me dio el apoyo, que me dio el apoyo, sí, que me siento una hispana realizada, totalmente, totalmente. Bueno, para conocerte mejor, respóndenos en breve, ¿mate o gaseosa? Mate. Por supuesto, mate. ¿Asado o hamburguesa? Asado, pero con un aditamento, asado con amigos. Sí, no es lo mismo un asado solo, totalmente, de acuerdo. ¿Cuál es tu valor predominante? Mi valor predominante, como ser humano, la sinceridad, y más allá del ser humano, mi fe y mi amor en Dios. Amén, amén. Bueno, ¿y cuál es tu mantra? Mi mantra, bueno, como mantra en sí mismo, no tengo, pero, pero mi confianza está siempre en el Señor. Mi fe es inquebrantable. Yo siempre voy de la mano de Él. Y yo sé que cuando los caminos se abren, es porque Él está presente. Cuando los caminos no se abren, es porque por ahí lo hay que tomar. Así es, y se te nota, lo haces ver en cómo hablas, cómo te expresas, en tu pasión, y el negocio que estás emprendiendo, también se nota que la mano del Señor está ahí contigo. Así que, María Fernanda, muchísimas gracias. ¿Algo más que te gustaría agregar? Te agradezco muchísimo esta oportunidad. Me encanta el poder estar dentro de este grupo de Hispana Realizada. Me encanta el blog, me encanta la página, la verdad que es increíble la forma que ustedes tienen de empoderar, y de poder dar las herramientas para que uno pueda adelantar, enfrentar, tener confianza en sí mismo. Así que, otra vez, un millón de gracias. No, gracias a ti, gracias por aceptar nuestra invitación, y gracias por ser una mujer de gran inspiración. Eso es, no es fácil inspirar a otros, pero te felicito por lo que estás haciendo, por ti, por tu familia, y por el impacto en nuestra comunidad Hispana, y en los artesanos. Así que, muchísimas gracias de nuevo por este privilegio, sí, ese privilegio poder hablar contigo. Y espero tener la oportunidad de hacerlo de nuevo muy pronto, cuando lances tu página, me encantaría que nos contaras, que nos contaras, que nos mostrara cómo tomar pedidos, así que, por favor. Te la vamos a mostrar juntamente con María, con mi socia, mi amiga del alma. Ok. Porque estamos en este proyecto, y sí que se las vamos a compartir, de seguro. Por favor. Todo el gusto del mundo. Sí, no vemos la hora de verla, así que muchísimas gracias de nuevo, y bueno, y a todas las que nos escucharon, los que se, y todos, porque sé que nos están escuchando, hombres también, no quiero discriminar, chicos, ustedes también son hispanos realizados, quiero dar las gracias a todos, por escucharnos hoy, por unirse a nuestro podcast, de mujeres hispanas, que están marcando la diferencia en este país, las invito al Club Hispana realizada, tenemos cantidad de contenido para ustedes, tenemos más de 35 masterclasses, todos los miércoles tenemos una nueva masterclass, los jueves tenemos networking en pijama, desde la comodidad de tu casa, y tenemos eventos especiales todo el tiempo, así que contenido, guías, estamos trabajando en nuevas cosas, sorpresas, así que las esperamos, tenemos una promoción súper especial, de solo $9.99 por mes, en lugar de $19.99 hasta finales de este mes, así que queremos acompañarla, durante estos tiempos de incertidumbre, porque no están solas chicas, estamos aquí por ustedes, así que las esperamos en los corredores virtuales, de Hispana realizada, un beso para todas, y espero que tengan todas un lindo y bendecido día, María Fernanda, muchas gracias de nuevo. Gracias a ti, gracias a ti Marcela. Muy bien. Todo bien. Ok, chao, chao.